me gusta tu silencio como me gusta tu cabello casi igual que tu andar y menos que tus berrinches me gusta tu silencio porque tu engranaje reposa porque se oxigena se repone un poco cobra nuevos brillos para dar paso a elocuencia que pare nuevos mundos paisajes multicolores desafíos al futuro y tal vez tal vez una luz de ilusión para este roto corazón y y y Gracias por ver el video.